Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, soy especialista en traumatología y ortopedia, así como en columna vertebral. Una inquietud muy frecuente de los pacientes es, doctor, tengo una ciática, he tenido una ciática, traigo el nervio pellizcado, me va a durar toda la vida, así voy a estar el resto de mi vida. Hay que recordar, el buen tratamiento se basa en un buen diagnóstico. ¿Qué significa eso? Hay varias causas de por qué hay ciática, entonces lo primero que tenemos que saber es por qué es la ciática y en base a eso es la expectativa. Habitualmente, si es una columna estable, es decir, no se mueve muy mal y la principal compresión es de disco, si efectivamente puede ser que mejore en el camino, puede ser que se estabilice la situación. ¿Por qué? Porque el disco es una estructura blanda y el cuerpo la puede alcanzar a reparar, pero si es una columna inestable la que causa la ciática, es decir, se mueve muy mal la columna o son fragmentos muy grandes de disco, lo más seguro es que le siga pellizcando. Si hay fragmentos de ligamento o hueso, sí, lo más seguro es que a través del tiempo le siga pellizcando. Ojo, puede ser que mejore y luego regrese, es decir, es raro el paciente que el dolor es continuo, 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 obviamente si hay pacientes, pero lo habitual son exacerbaciones y remisiones, es decir, etapas en las que el paciente está bien y etapas en las que el paciente regresa. Si las etapas de dolor no son tan mayores, puede jugar con el tiempo, darle largas, tomar medicamentos solo si hay dolor, si no hay dolor no, no se les olvide cuidar peso, cuidar posturas y hacer ejercicio sano para la columna. Pero si cada vez las etapas malas son más comunes, le incapacita, le afecta su calidad de vida, le limita su vida o está dependiente de medicina, si vale la pena que agote un tratamiento médico, que puede ser rehabilitación, ejercicio, lo que usted ya conoce, puede ser infiltración, pero si no mejora o usted ya agotó el tratamiento conservador, la cirugía efectivamente es la última opción y la posibilidad de éxito depende del diagnóstico. Pero habitual, habitual en columna, las posibilidades de éxito son del 90 al 95% si juntamos todos los diagnósticos, es decir, la posibilidad de que la cirugía sea definitiva anda arriba del 90 a 95% de que mejore en al menos un 80% su dolor. No se le olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y no dejen de cuidarse, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!